Pues nada, buenas tardes, perdonad el retraso que hemos tenido, que estaban terminando de ajustar unas pequeñas piezas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al encuentro a Ovela de este curso, es el comienzo de este curso, es la nueva normalidad, pero es nuestro segundo en este año. Solemos hacer un encuentro cada mes, pero bueno, nos ha tocado la pandemia, el confinamiento, ya sabéis la historia, ¿no? Bueno, tuvimos a Soán y a Horacio justo a finales de febrero, principios de marzo, se abrió una convocatoria para colaboradores y colaboradoras y bueno, pues tuvimos que cerrar el centro y se tuvieron que volver. Entonces, ellos han seguido trabajando en sus casas y han venido aquí ahora a presentar en este Festival de Insonora que también tuvo que cambiar las fechas. Entonces, bueno, estamos Manu y yo, que somos de Mediala, para daros la bienvenida, luego os pasamos el micro a Maite para que cuente un poco el Festival de Insonora que es durante esta semana y las otras obras que tenemos, luego presentarán Horacio y Soán la pieza, la presentan aquí y luego la podemos ver que está justo aquí pegado, ¿vale?, por detrás. Luego os contamos un poco el protocolo de cómo entrar. Y nada, pues a disfrutar. Manu. Bueno, nada, bienvenidos y eso, vamos a ver el resultado de esta residencia que se enmarca en el Festival de Arte Sonoro e Insonora. Aparte de esta obra, hay otra abajo, en la planta cero. También al acabar el encuentro podéis ver esta obra y, como os decía Patri, pues Horacio y Soán nos van a explicar el proceso de creación de la obra y después podemos pasar aquí atrás a verla. Os dejo con Maite, que es la directora del Festival. Gracias. Bueno, hola, muchas gracias por haber venido al encuentro. Bueno, como han comentado, pues nosotros en marzo estábamos inaugurando otra vez o la primera vez y, bueno, nos encontramos en este momento igual, en estado de alarma. Así que es como, bueno, especial poder hacerlo de un poco físico ya este encuentro y tener a los artistas otra vez en Madrid. Hemos hecho para octubre el foco en el programa de artistas nacionales o residentes en Madrid, principalmente, aunque sí que algunos artistas que, bueno, veían posibilidad de viajar, pues sí que están con nosotros. El programa más o menos ha mantenido el formato. Tenemos varias instalaciones en algunas, en diferentes sedes, eventos en directo para propuestas que se pueden ver mañana, día 10 y el 17 también en réplica, teatro y también en el Águila. El programa también de talleres y de exposición se ha centrado un poco en esa sede. En Medialab tuvimos a Joan y Horacio bastantes, bueno, unos días de su residencia en marzo, a pesar incluso del estado de alarma siguieron aquí en Medialab metidos trabajando unos días y ya decidimos que lo dejábamos un poco para ver cómo la situación avanzaba. Ellos han ido trabajando y veíamos, bueno, interesante no retrasar más el momento de presentar el resultado y de alguna manera así cerrar esta edición con una serie de propuestas que tocan todas esas disciplinas que nos interesan, que son la instalación, el evento en directo, las piezas audiovisuales, las escuchas. Entonces, en estos 15 días de programa, que estaremos hasta el 18, podéis seguir un poco la programación que en la web está bastante sintetizada y también la información de todos los artistas y su trabajo, que también es un poco la labor de Inchonora el presentar a artistas de procedencias diferentes, disciplinas diferentes y juntarles en un proyecto para que llegue a un público diverso y haya una imagen bastante amplia del contexto de la producción que se está haciendo en estas disciplinas un poco híbridas y conectadas con lo sonoro y con lo interactivo. Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, que lo interesante lo van a decir ellos, deciros que también Medialab ha cogido la pieza de Raúl Alaejos, que en principio estaba programada en otro espacio y la podéis ver en la planta cero, que es un mástil, que podréis ver, un mástil sonoro, un mástil como de bandera, pero sin bandera. Y, bueno, es una pieza muy interesante que espero que… Bueno, es un espacio en el que suceden muchas cosas y no sabemos qué tal se va a escuchar o cómo se la va a encontrar el público, pero bueno, como que no os la perdáis. Y nada, lo dicho, que nos veremos en estos días, ojalá, en los diferentes encuentros y que esperamos que la siguiente edición sea un poquito menos complicada, a ver si es verdad, y podemos traer a los artistas que se han quedado pendientes, que hay unos cuantos. Así que, nada, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Dime. Vale. Vale. ¿Queréis hacer alguna prueba? Bueno, antes de nada, daros las gracias por estar aquí. Ya sé que es una situación complicada para todos y, sobre todo, marcada por la incertidumbre constante. Nosotros hasta el lunes no sabíamos si podíamos venir o no, con las restricciones que había, finalmente fue posible. Y durante todo el proceso, como contaba Maite, nosotros vinimos aquí en marzo. La idea era estar todo el mes trabajando, nosotros con una serie de colaboradoras para desarrollar el proyecto, en función de lo que pudiese aportar cada uno y cada una. Pero, finalmente, el día 13 decidieron detectar el estado de alarma, entonces nosotros nos volvimos y seguimos ese mes trabajando allí. Y luego sí que paramos un tiempo porque no sabíamos qué iba a pasar con el proyecto y lo retomamos cuando ya Maite nos confirmó que seguía adelante. Entonces, lo que luego podréis ver no es la instalación, digamos, acabada del todo, porque nosotros vamos a estar aquí hasta el jueves de la semana que viene y es la primera vez, de alguna manera, en la que montamos el display con los cuatro módulos, que, bueno, ahora os explicaré de qué va. Y entonces la idea es, teniendo ya todo el display montado, poder trabajar para afinar, desarrollar, pues todo lo que falta. El proyecto se llama Cristalos porque tiene que ver con los cristales, pero con un tipo específico de cristales que son los que se llaman cristales líquidos. Digamos que, aunque tiene un elemento que parte de aspectos científicos, la base del proyecto es una base artística. Entonces, junta una serie de, o busca enlazar una serie de elementos o puntos de encuentro en los que el arte y la ciencia en muchas ocasiones se fueron enlazando. Sobre todo lo que tiene que ver con la relación entre lo, no lo espectacular, pero, digamos, lo misterioso, lo científico y también la representación artística al servicio de la ciencia. Y, como decía, se centra en los cristales líquidos, que son un tipo de cristales que descubrió Friedrich Nietzsche y que luego con otra serie de científicos como Otto Lehan o Walter Heath y otra serie de investigadores fueron desarrollando y, sobre todo, representando cuando no era tan fácil de representar este tipo de materiales. Lo que luego veréis, ya digo, en una versión beta, porque estos días seguiremos trabajando en ello, es un sistema que utiliza la sonificación por una parte en un sistema multicanal, una autofonía, y una serie de pantallas que lo que intentan mostrar es esa representación. Hay una doble representación, la representación sonora a través de la sonificación y la odificación y la representación visual. Para esto hemos trabajado con diferentes cristales, pero nos hemos centrado, al final, en dos tipos de cristales líquidos, que son el benzoato, que fue el primero que descubrieron, y el decanato de cobre, que nos lo facilitaron, digamos que en el proceso, los días que estuvimos aquí, para ampliar la red de trabajo, a parte de las colaboradoras que estaban implicadas en el proyecto, contactamos con un grupo de estudio que hay en la Complutense, que trabajan sobre los cristales líquidos, y nos facilitaron este modelo para trabajar sobre él. La peculiaridad de los cristales líquidos es que los cristales, en principio, se creía, hasta finales del siglo XIX, que solo tenían, digamos, una forma, un tipo de comportamiento de estado, que era un estado sólido. Friedrich Nitzer descubrió que, bajo ciertas circunstancias, había un tipo de cristales que se comportaban de manera diferente y que tenían propiedades que se asemejaban mucho a las materias orgánicas y que se comportaban de otra manera, y pasaban por diferentes estados dependiendo la situación en la que se encontrase. Y esto es lo que le llevó a llamar a estos cristales cristales líquidos, porque pasaban de un estado sólido a un estado fluido y, en medio, una serie de mesoestados. Y aquí tenemos algunas imágenes de esas primeras representaciones que hizo Friedrich Nitzer, de estos cristales líquidos. Y, curiosamente, Friedrich Nitzer era alumno, era discípulo de Heckel, que lo conoceréis, es mucho más conocido, porque trabajó mucho en estas representaciones de elementos naturales a través del dibujo. Y, además, tiene otro vínculo con el arte, porque muchos de los dibujos orgánicos que él realizaba luego inspiraron, a su vez, elementos decorativos del modernismo en arte y en arquitectura. Por lo cual, volvemos a encontrar ese vínculo. Heckel estaba obsesionado con la idea de que tenía un pensamiento como holístico-orgánico en el que consideraba que todo en el mundo era orgánico, independientemente de que fuese un mineral o que fuese, que había algo orgánico dentro de ellos. Y esto le llevó, el descubrimiento de Friedrich Nitzer, le llevó, de alguna manera, a intentar justificar a través de esto sus teorías. Pero, bueno, digamos que fue... De hecho, el libro que publicó en 1917 se llamaba El alma de los cristales, como que los cristales, igual que otros elementos, pues eran elementos animados. De alguna manera, tenían alma. Aquí tenemos una serie de grabaciones de Benz-Williams en las que podéis ver, estas son mucho más recientes, son actuales, vamos, en las que podéis ver el comportamiento de estos cristales, como sometidos a una serie de situaciones de temperatura, etcétera, etcétera, van transformándose y van cambiando. Son grabaciones de... Este es el colesterol Benzadate, el que os decía, que fue el primero que se descubrió. Y entonces, a nosotros, de entrada, nos fascinó mucho este tipo de imágenes, estos vídeos que son, de alguna manera, vídeos abstractos, que tienen un carácter pictórico y partimos un poco de eso para trabajar sobre ello. También recuerdan un poco a esas imágenes de la cimática, no sé, cuando se somete un material, sobre todo un líquido, al sonido y genera una serie de formas. Así que fuimos enlazando ahí toda una serie de imaginario de relación arte-ciencia a través de lo visual, pero que os explicaré después también a través de lo sonoro. Son vídeos muy cortitos, están todos en, los podéis encontrar todos en internet. Y... Y... Vale, aquí tenéis una imagen más, pero bueno, los podéis ver con calma. Están como, veis, como tienen una serie de comportamientos. Ya digo, nosotros no somos especialistas, no somos científicos, no somos cristalógrafos. Nos fascinó toda esta historia que estaba detrás de cómo la ciencia, a medida que va avanzando, intentaba justificar esto, intentaba crear una serie de teorías, como la que os decía de Heckel, que buscaba esa idea de organicidad en todo lo que existe. Y... Y como no somos científicos, pues sí que pedimos que nos asesorasen a... a José Antonio Rodríguez Cheda, que os decía antes que es profesor en la Complutense, cristalógrafo, que publica mucho y es especialista en cristales líquidos. Y... Y su compañero Willy, que también es, digamos, trabaja con láser y hacen, pues, este tipo de... de trabajos de... de catalogación. Estas son como un poco las fases termotrópicas a las que, sometiendo el cristal, cómo va cambiando, ¿no? La columnares, esmética, esmética C, esmética A, nemática isotrópica. No voy a entrar en esto porque tampoco, ya digo, no es nuestra finalidad. Sí que es cierto que es un trabajo que parte de la ciencia para crear una pieza audiovisual, multicanal, tanto audiovisual como no sonoro. y lo que nos parecía relevante en esto es que en todo proyecto artístico que tiene que ver de alguna manera con la ciencia hay como, digamos, dos niveles, ¿no? Nosotros intentamos un poco explicarles a ellos y partir de la idea de que nuestro interés no era crear algo que... que el resultado final no tenía un interés, digamos, científico, sino más de una experiencia estética basada en todo este conocimiento. Pero sí en el proceso intermedio donde creamos los materiales tanto visuales como sonoros, los materiales, digamos, brutos, sí que podía de alguna manera servir como material base para justificar o percibir ciertos comportamientos de estos cristales en un ámbito científico. Pero digamos que esa no era nuestra meta, pero en el camino sí que el intercambio que tuvimos con ellos, aunque fue, ya digo, fue breve por todo lo que pasó, nos tuvimos que volver, aunque seguimos intercambiando información a través del correo electrónico, nuestra intención no era esa, pero sí que para ellos lo que pretendíamos es que de alguna manera introducir la escucha dentro del proceso de investigación científica fuese también una parte del proyecto. Entonces, la idea que está detrás de la pieza es de alguna manera representar lo invisible desde un punto de vista artístico, escucharlo inaudible y animar aquello que percibimos como inanimado. Y un libro que trabaja este tema y que nos llevó también nos fue apareciendo en el camino en el que íbamos investigando, concretamente apareció una investigación que estamos haciendo durante una residencia de investigación en el ATSAI, en UCLA. Este libro de Spiros Papapetros explica muy bien esta idea de la relación, de la representación animada de ciertos fenómenos científicos desde el punto de vista del arte y cómo el arte construye a veces la percepción y la justificación de la ciencia y viceversa. Entonces, a la hora de lo que es el display que vais a ver luego, sí que hay otros elementos que entran en juego. Uno eran los gabinetes de curiosidades, que supongo que más o menos todos estáis familiarizados y todas, que eran esos espacios que respondían al interés académico de los propietarios para mostrar un interés en el potencial que tenían por aquello que era anómalo y maravilloso pero que luego de alguna manera perdía su poder de fascinación cuando era explicado por la ciencia. Digamos que en esos primeros gabinetes de curiosidades se mezclaba por una parte lo artístico porque también se incluían pinturas, por otra parte todo aquello que llamaba la atención desde un punto de vista científico que era inexplicable incluso vinculado con la alquimia y todo este tipo de prácticas y además fueron los primeros espacios que se aproximaban a la idea de museo de alguna manera de museo concretamente de museo de ciencias naturales aunque ya digo englobaban diferentes elementos desde pinturas como veis en este de Domenico Renz que es un dibujo de un pequeño gabinete con pequeños cuadros con anotaciones grabados y luego dentro pequeños animales disecados entonces esta idea del pequeño museo de lo minúsculo contenido en un pequeño espacio que exige centrar la mirada nos lleva un poco también a la idea de esta pieza espacios que están construidos de pequeños elementos que conforman un conjunto mucho mayor y otro elemento para la representación queríamos jugar con esas formas ya digo era también una forma de volver a todos los elementos del XIX donde la ciencia e incluso el espectáculo se mezclaban y trabajamos también con la idea del fantasma de Pepper que supongo que también lo conoceréis que se presentó por primera vez en la Royal Polytechnic Institution de Londres y es una especie de proto-holograma una forma de crear un holograma sencillo lo habréis visto varias veces entonces es esa idea de un cristal bueno creo que lo tengo por aquí lo tengo aquí es una especie de cristal inclinado que al proyectar en 45 grados desde verticalmente genera un holograma entonces nuestra idea es trabajamos con cuatro displays con diferentes hologramas de este tipo sobre una pieza que hoy la pieza todavía no está hecha digo seguiremos estos días desarrollando esa parte y hay como una especie de por una parte realidad aumentada jugando con la perspectiva sobre la pieza y los elementos que se van moviendo utilizando la técnica del fantasma de Pepper entonces la idea de los sistemas ópticos también como una forma de representación vuelve a entrar aquí en juego y era un elemento que estaba esa conexión arte y tecnología también no solo ciencia que está muy presente en los discursos culturales de finales del siglo XIX para trabajar con los cristales es decir la representación visual y la representación sonora partimos en principio de una base de datos que es abierta que es la cristalografía open database en la que se pueden descargar unas series de archivos que se llaman archivos CIF que luego a través de otra serie de programas aquí tenéis los archivos digamos que son el resultado de investigaciones de cristalógrafos que van subiendo esos cristales para que los puedan seguir investigando otros científicos y desarrollándolos ya digo son abiertos y esto lo que permite es con otra serie de programas nosotros trabajamos con el programa que se llama Vesta te permite ver esas formas cristalográficas la composición la estructura pero además te permite extraer lo que es digamos una especie de es el índice de refracción por láser de polvo no es como se traduce en powder difraction el patrón de difracción de polvo que básicamente también es una teña que se descubrió a finales de XIX en la que sometes un material a un haz de luz y el bueno traslúcido y eso genera un patrón que es como una huella propia de ese material y esto aquí digamos que con toda esta serie de índices pues sería todo todo eso aquí por ejemplo es la intensidad bueno en este lado en la columna que pone ahí sería la intensidad estos son los índices de Braff creo que se llamaban y digamos que nosotros estos son los datos que utilizamos para a la hora de sonificar por ejemplo en la parte que yo me encargo que es la de la sonificación y luego a partir de ahí también trabaja Horacio en la parte más de visualización que ya está aquí Horacio porque está ultimando ahí una parte entonces por ejemplo estas son gráficas que 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 surgen y que que empezamos a trabajar con ellas ya les digo para en una primera en un primer nivel generar un material bruto digamos muy básico y luego a partir de ahí ya trabajar desde el punto de vista de la composición musical o sonora que musical bueno si nos acercamos a la música electrónica o electroacústica en esa línea así que que parte de esto para generar una serie de secuencias patrones con los que vamos trabajando como nosotros trabajamos con dos materiales que veréis luego que están el mismo material en dos peanas y dos peanas que tenemos ahí dos módulos que veréis ahora para que os ubiquéis un poco mejor lo que hice por ejemplo yo a la hora de la sonificación es que intentando mantener de alguna manera un protocolo científico pero sin el excesivo rigor que eso exigiría sí que trabajé utilizando los resultados de los datos del diffraction pattern generé un material sonoro para una pieza para un cristal líquido y para el otro apliqué con datos diferentes la misma metodología entonces las piezas son como diferentes pasajes y en el momento que estamos en un pasaje es el mismo proceso de composición o de generación utilizando inputs diferentes de datos para que haya una coherencia de alguna manera esto es lo que os comentaba antes la idea de cómo se generan esos patrones que descubrieron pues que al pasar ese haz de luz se conseguía este bueno rayos X concretamente se conseguía estos patrones que eran propios de cada uno de los elementos una muestra cristalina tenéis arriba y se genera ese patrón es el tema de la sonificación pues digamos que también la idea yo nunca había trabajado con temas de sonificación y la idea de la residencia del proyecto era también aprovecharlo para empezar a implementar una serie de sistemas entender cómo funcionaba qué posibilidades tenía y bueno hay mucho material todo lo que fuimos desarrollando está documentado lo veréis ahí trabajé en la parte de audio sobre todo con sobre todo no bueno básicamente en lo que es la parte de generación de material con SuperCollider y luego ya en la parte de montaje trabajé más ya con editor convencional Reaper en este caso pero bueno que podría ser otro cualquiera la ventaja de SuperCollider es que te permite extraer todos esos datos trabajar con con las columnas de datos para para digamos mapearlos de múltiples formas y generar un material interesante como como trabajamos con 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 otofonía lo que planteamos fue lo que utilizamos fue también otra intentamos siempre y de hecho creo que todo lo que hemos hecho es con software libre no se me escapa que haya nada todo software libre entonces trabajamos con con la librería abierta de cristalografía trabajamos con SuperCollider todo el código está subido a un repositorio en GitHub y además está en la página de Media Lab de cristalos del proyecto y luego la parte de octofonía la trabajamos con el Ambisonic Toolkit que nos permitía pues también manipular yo cuando teníamos digamos el sonido la secuencia creada pues jugar con ello un poco espacialmente en función de lo que nos interesase más es cierto que como os decía antes es la primera vez que montamos los ocho altavoces son altavoces pequeños que también es algo que nos resultaba atractivo el hecho de no trabajar con una gran PEA una RAI de grandes dimensiones con mucha potencia sino que la pieza como veíais antes en la idea de los gabinetes de curiosidades es trabajar de alguna manera con todo lo que tiene que ver con mapeado y este tipo de cosas intenta ser siempre como muy espectacular entonces aquí intentamos justo lo contrario trabajar con lo más pequeño con lo minúsculo que te obligue de alguna manera a acercarte estamos hablando de materiales de átomos entonces bueno nos gustaba esa idea de que tienes un conjunto pero al mismo tiempo cuando te acercas puedes percibir una pieza y puedes notar esa espacialización y el juego sonoro y visual vale entonces la instalación como os decía consta de cuatro módulos esta fue un poco la propuesta que enviamos que está desglosada en la web toda cuatro módulos en los que utiliza la técnica que os decía antes del fantasma de Pepper tiene dentro un modelo que hoy no tendrán cuatro modelos diferentes que es la celda base la celda base del cristal sobre la que se proyecta holográficamente esa imagen con la que trabajamos y luego unas altavoces por ejemplo aquí había un altavoz ahí se ve peor que aquí eso es un altavoz bueno se deberían ver los otros círculos pero nos parecía como muy impositivo y entonces al final trabajamos con altavoces laterales mucho más pequeños no recuerdo cuántas pulgadas son creo que son cuatro pulgadas pero no recuerdo ahora lo que tiene entonces son ocho altavoces cada módulo tiene dos altavoces dos altavoces dos altavoces dos altavoces esta es un poco también una una imagen de la propuesta como es modular se puede digamos que montar en diferentes maneras y está una imagen de una de las primeras pruebas que hicimos que tampoco tenéis ya decía antes en la página web toda la información del proyecto y bueno aquí están algunos de los de los colaboradores y colaboradoras realmente la colaboración sí que tuvimos algún encuentro al principio pero como fue sucedió eso con el tema de bueno todo el tema del estado de alarma nos tuvimos que volver pues finalmente se cortó un poco y vamos seguimos subiendo material pero pero bueno la parte de de establecer un micro de colaboración solo virtualmente la verdad que se se complicó bastante entonces aquí tenéis toda la información un poco lo que os estoy contando pero si alguien lo quiere ver con más detenimiento en casa la descripción los módulos la elaboración vale y aquí vais viendo tenéis también en el espacio de documentación la pues un poco la lo que fuimos publicando en su momento ¿no? el tema de de otras formas de sonificación otras herramientas esto fue la visita que hicimos a a José Antonio Rodríguez Cheda en su laboratorio en la Complutense donde nos enseñó todo el tema de bueno estuvo hablando de los cristales líquidos hasta tal punto que en algún momento bueno nosotros que no somos científicos casi nos explotaba la cabeza ¿no? porque porque no sobrepasaba realmente pero ya digo tampoco era nuestra intención de repente ser especialistas en cristales líquidos aquí tenéis bueno todo esto son como información a la que podéis acceder y que y que está documentada en el en el en el GitHub este es el GitHub vale aquí tenéis ya digo por ahora está subido solo lo de sonificación ahora estos días como estaremos trabajando también en la parte visual se subirá el código de Open Framework y se subirá también toda la parte de fabricación que también dedicamos parte de la residencia a la fabricación de las de los módulos y de las peanas donde pues del FabLab vamos sin ellos habría sido imposible realizar semejante trabajo bueno aquí tenéis y luego la parte visual que bueno Horacio puede explicar un poco más todo esto no sé qué diapositivas tengo no solo tienes esa ah muy bien bueno la parte visual igual que la sonora o incluso peor está todavía como en una fase yo diría que cero ¿no? porque porque en principio hay como dos dimensiones que sería la cuestión un poco de trabajar también con datos ¿no? como como reto inicial pues si si Swan estaba trabajando con datos que venían de esos archivos CIF los mismos archivos CIF te dan un modelo 3D de la molécula y la idea era partir un poco de esos modelos de las moléculas y coger impulsos del sonido para hacer un poco una imagen que fuera reactiva al sonido y esa sería un poco como la primera dimensión que tendría la cuestión visual y luego estaría la cuestión de la relación con el mapeo y con el fantasma de Piper y un poco esa idea de esa imagen fantasmagórica que está reflejada en un espejo y que puede jugar un poco con la relación entre unas y otras y con la propia relación del soporte que haya debajo ¿no? lo que pasa que toda la cuestión del mapeo hasta que hemos tenido las peanas listas y todo montado realmente era imposible hacer pruebas yo creo que lo veréis la primera sensación que tuvimos cuando empezamos a hacer las pruebas tanto de audio como de vídeo es que es como un formato muy diferente entonces no es una edición de vídeo convencional que vas a ver en una pantalla y que la editas en una pantalla pequeña en casa y cuando la vas a ver es una pantalla grande pero la relación con el espectador y con el espacio es igual sino que de golpe cobra una dimensión objetual que hace que los tiempos de observación sean muy diferentes entonces algo que haces en el ordenador en un tiempo luego lo ves en la pieza y es como súper rápido y lo querrías mucho más lento como que de golpe nos dimos cuenta que hacía falta tener la pieza montada funcionando para realmente empezar a poder editar a fondo el audio y el vídeo porque la propia pieza como que genera una situación de escucha y de visualización muy diferente a la convencional con lo cual un poco nuestra idea a lo largo de esta segunda residencia sería aprovechar que tenemos hoy montada la pieza para a lo largo de la semana que estamos aquí ir haciendo pruebas etcétera hoy lo que hemos hecho es como una primera visualización de las dos moléculas con las que hemos trabajado que no sé si ya has comentado cuáles son y una es la molécula simple digamos que sería simplemente los átomos como se unen en una molécula simple y luego el otro es un poco el conjunto de moléculas que forman una celda base que a su vez es la que forma el cristal y bueno son un poco visualizaciones de esos modelos 3D un poco sincronizados con el audio en los cuales los efectos visuales y colores pues van un poco alterados por ese input de datos que es el audio que a su vez es un input de datos que viene del propio cristal y no sé qué más bueno aquí tenéis por ejemplo algunas de las imágenes estos son los dos que estamos utilizando que eran el que os decía antes el de la derecha es el que nos facilitaron desde el grupo de trabajo de investigación de la pero no se me oye es de aquí de la de la Complutense y el otro es el el benzoato ¿no? este era el el decanato de cobre y el si el de la izquierda es el colesterol y el otro es el de la universidad y luego aquí es un poco el proceso de montaje como veis son un módulo hay cuatro módulos de estos bueno después tienen este tamaño esto es hoy por la mañana cuando ya se montaron las peanas de tres módulos ahí lo veis por ejemplo estos días tenemos que hacer todo el ajuste de la altura porque la proyección influye mucho la altura entonces cuando tengamos los modelos para porque la idea es proyectarla la holografía porque de alguna manera también está mapeado sobre el modelo real 3D de la celda base entonces todo ese tipo de pruebas no lo podíamos hacer allí sin tener de alguna manera montado todo el display aquí es como está montado ahí tenéis los cuatro veis que cada uno tiene dos altavoces entonces la idea es generar también un movimiento sonoro exige mucho digamos que mucha oscuridad porque al ser una reflexión pues no 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 consigue dar toda la nitidez pero también eso nos parecía interesante porque exige pasar más tiempo hasta que el ojo se va acostumbrando hasta que se va la pupila se va adaptando para percibir eso entonces también exige tiempos diferentes que puede ser pues ver una obra que tiene una luminosidad mucho mucho mayor y yo creo que en cuanto a la pieza eso no sé si me queda algo que comentar el tema de la sincronía de audio que todavía está así un poco es lo que más la tarde nos ha dado hoy porque en principio los tres iPads que llevan aplicaciones hechas con Open Frameworks el mismo programa que hemos utilizado para hacer el vídeo en principio la idea era sincronizarlos vía OSC pero estamos tirando de la wifi de Media Lab entonces hay mucho ruido y tratamos de sincronizarlos pero tres se sincronizan y uno se queda parado con lo cual hoy así de emergencia hemos decidido hacer como un botón de encender con lo cual le daremos a los cuatro a la vez pero el sincro de audio también es cierto que la composición yo creo que está pensada más en una relación un poco flexible de las ocho pistas de audio que en una necesidad precisa de una sincronización exacta bueno hay cierta sincronización pero es flexible eso espero pues bueno en principio por nuestra parte nada más dar las gracias eso sí que no di al principio a Insonora por habernos permitido esta residencia para desarrollar este proyecto que ya digo llevamos tiempo dándole vueltas y a todo el equipo de Media Lab que en todo momento pues han estado para cualquier cosa que necesitemos y bueno que fue que ha sido una experiencia a pesar de los pesares de estar aquí en dos estados de alarma diferentes de residencia pues ha sido una experiencia genial entonces si tenéis cualquier pregunta la tecnología no está de nuestra parte no sé si conseguiste si están con botón vale falta cuatro manos cuatro manos y son dos taps así pero hay que crear entonces una red con si yo creo que teniendo muchas gracias por la presentación y la discusión del proyecto este me quería preguntaros no sé si lo habéis mencionado o si se me ha escapado pero si habéis tenido en cuenta el hecho de que los cristales líquidos formen parte de de las pantallas contemporáneas y en qué medida eso pues está en el proyecto si eso está está descrito en la en el proyecto lo descubrimos a medida que vamos investigando que toda esta cultura visual contemporánea actual de alguna manera es posible gracias a estos cristales líquidos entonces hay como una recursividad en el sentido de que las pantallas que estamos utilizando que son de para generar el holograma están creadas a su vez con cristales líquidos entonces sí que hay esa si me olvido de comentarlo esa poética está detrás también del proyecto gracias creo que aquí querían preguntar si de hecho para para todo el tema de animación que está todavía así un poco una de mis ideas era trabajar un poco en los movimientos y los desplazamientos de las moléculas que permiten precisamente a los cristales líquidos funcionar como funcionan lo que pasa que sí que es cierto que en la pieza siempre tenemos como una tensión entre lo digamos más estético o más de de disfrute visual y sensorial y lo un poco más didáctico tampoco la pieza no quiere ser un display que explique cómo funciona un cristal líquido sino que se inspira entonces sí que hemos estado investigando bueno investigando tratando de comprender un poco sus dinámicas y yo desde luego en la parte visual sí que tenía como ideas de posibilidades de animación y de uso de recursos que tuvieran que ver un poco con precisamente cuáles son los desplazamientos que pueden y no pueden hacer las moléculas de los cristales líquidos hola buenas tardes muchas gracias por la presentación yo tenía dos preguntas la primera sería dando un paso un poquito más atrás cómo llegasteis en particular a trabajar sobre los cristales ¿estabéis buscando materialidades sobre las que aplicar este tipo de procesos de composición sonora y visual o si fue directamente como una relación concreta con ese material o si habíais probado algunos otros o algo así y la segunda pregunta es hay algunos centros de investigación científica pues por ejemplo como el CERN o algunas universidades que tienen artistas residentes y forma parte un poco de lo que la institución considera que es generar conocimiento me gustaría saber si en vuestra relación con este grupo de investigación de la universidad complotense se ha generado un camino bidireccional en el que también ellos aparte de compartir con vosotros y con el proyecto todas estas cosas incluidas las muestras también percibís si ellos creen que este proyecto ha generado también conocimiento y valor para su propio equipo de investigación más allá de servir como de vehículo para vosotros gracias respecto a lo primero digamos que que teníamos la idea era trabajar con algún tipo de material la idea de algún elemento microscópico que pudiésemos transformarlo en una pieza audiovisual utilizando este tipo de técnicas y a raíz de empezar a investigar y a buscar materiales nos encontramos con toda esta historia que está detrás del fenómeno de los cristales líquidos lo que os comentaba antes esta idea de una proyección que iba más allá de la ciencia de entender esos cristales como una especie de justificación que luego no era tal de una organicidad universal de los elementos y concretamente sí ya lo comenté antes en el Artsai descubrimos toda una serie de bibliografía alrededor de la representación artística y los aspectos científicos y uno de los personajes el que comentaba antes Heckel que fue clave en esa idea de mostrar el valor estético de la representación científica entonces digamos que fue todo bastante casual estábamos buscando y en el proceso de buscar aparecieron los cristales líquidos y nos llamó la atención porque de alguna manera también nos fascinaba el relato que estaba detrás en cuanto al grupo de investigación no hemos tenido tampoco todavía mucho intercambio ya digo como se complicó todo sí que tuvimos ese encuentro con José Antonio en la facultad luego seguimos intercambiando materiales y nos envió muchísima información la verdad que de un perfil muy científico que nosotros no podemos asumir del todo y sí que él estaba muy fascinado con las posibilidades que esto podría tener incluso de convertirlo de alguna manera en una publicación científica claro y se genera la tensión de también intentar explicar que eso es genial que nosotros ponemos a su servicio a todo el mundo lo que nosotros lo que es el proceso de conocimiento que generamos a través de esta residencia y de esta pieza y que esperamos que sea de utilidad pero digamos que nosotros en el ámbito científico no podemos hacer una publicación científica sobre esto pero sí que ya igual estaba muy animado con las posibilidades que podría tener y seguimos en contacto de hecho la avisé muy rápido de nuestra venida porque hasta el lunes como decía antes no sabíamos que íbamos a venir y no puede estar hoy aquí pero como vamos a estar hasta el jueves pues hablamos de la posibilidad de encontrarnos pero sí las residencias de artistas en centros de ciencia la verdad que es algo que cada vez es más frecuente todavía no mucho pero es una forma de también de intentar romper esa idea del conocimiento porque parece que fuimos involucionando bueno que fueron cambiando las cosas del 19 donde el 19 y anteriormente donde no no había una una línea tan clara entre lo que era una cosa y otra y creo que en ese camino de separar tanto los los marcos que diferencian a las diferentes disciplinas se ha perdido algo en medio y creo que bueno que vale la pena intentar recuperarlo y que desde el ámbito de la ciencia que normalmente es donde muchas veces es más complicado que estén abiertos a este tipo de prácticas no porque no quieran sino porque hay una serie de dinámicas de producción científica de publicaciones de JCR es decir que una una vorágine de 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 currículum que que hace prácticamente imposible estar atento a este tipo de bueno de propuestas pero la la recepción como decía fue muy buena por su parte y vamos estaban muy ilusionados de poder intentar hacer algo juntos el tema es ver bueno cómo podemos articular y desarrollar en el futuro gracias 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 gracias